Guiones y guionistas, capítulo 397. Hoy continuamos con las tramas maestras de Ronald Tobías viendo al amor prohibido. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del amoroso mundo de los guionistas y el prohibido arte de los guiones. Como os decía en la introducción, hoy continuamos la serie con la que estamos analizando las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobías. Ya hemos visto las 14 primeras tramas, ¿no? La trama de búsqueda, la de aventuras, la de persecución, la de rescate, la de huida, la de venganza, la de enigma, la de rivalidad, la del desvalido, la de tentación, la de metamorfosis, la de transformación, la de maduración, la de amor, y ahora continuamos con la trama de amor prohibido. Pero bueno, antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursos de guión podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. ¿Y por qué? Porque es una plataforma de cursos, con muchos cursos, tenemos ya 66 cursos, y en la cual puedes acceder a todos los cursos, según tus intereses. ¿Qué quieres aprender a escribir un corto o un largo? Puedes hacerlo. Si lo que quieres es escribir un documental o un cómic, videojuego, bueno, pues hay cursos para todo. Y no solo eso, sino que cada semana subimos 3 clases nuevas, con lo cual esto no para de crecer. Hoy estamos, por ejemplo, con el curso de análisis de capítulo piloto de series, en el que, bueno, estamos analizando capítulos pilotos de series como Sanger Things, Breaking Bad, Lost, Casa de Papel, Lupin, bueno, series, series todas que son una pasada, ¿no? Bueno, pues hoy le toca el turno al análisis del capítulo piloto de Gambito de Dama, una de las seis estrellas de Netflix del año 2020. Y, bueno, la verdad es que es muy curioso esto de analizar los capítulos pilotos, porque si estáis preparando alguna serie o esa es buena intención, es importante que veáis cómo realmente este tipo de obras, ¿no?, que llegan a tanta gente, lo hace, ¿no? Cómo lo hace, pues para manejar la estructura de este primer episodio, cómo presentan los personajes, es muy, 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 muy interesante. Bueno, y también me gustaría animaros a que os suméis al proyecto de guionistas de gloria que presenté hace un par de semanas, ¿no? Os recuerdo que es un proyecto en el que intentamos homenajear a los que escriben las historias. Y lo único que tenéis que hacer es descargaros el cartel que tenemos en plantilla, en la web, ¿no?, y lo rellenáis y lo colocáis en algún lugar donde se haya rodado una película cerca de donde viváis. Bueno, os dejo aquí el enlace para que veáis los pasos, ¿no?, que lo pone aquí en la web y donde os podéis descargar el cartel. Bueno, os digo porque os pediría que no me dejéis solo en este proyecto porque, bueno, la idea es que sea un proyecto colaborativo. Porque, claro, yo ya... Podéis ver, por ejemplo, en el Instagram de guionistas de gloria, podéis ver los homenajes que ya he hecho, ¿no? Pero, claro, son homenajes, de momento, que están solamente en Uruguay, que es donde yo accedo. Y la idea es que vayan apareciendo en los demás países. Me gustaría ver homenajes en España, en Colombia, en México, en Perú, en todos los sitios, ¿no? Pero, claro, eso ya depende de vosotros. Con lo cual, venga, no seáis perezosos, animaos y convirtamos en este homenaje en algo grande. Y ahora sí, volvemos con las tramas de Ronald Tobías, ¿no?, basadas en este libro, ¿no?, de el guión y la trama, fundamentos de escritura dramática audiovisual. Como os decía, hoy continuamos con la trama de amor prohibido. Y comenzamos con una frase de Shakespeare, ¿no?, en El sueño de una noche de verano, que dice El amor no mira con los ojos, sino con la mente. Por eso se representa a Cupido como un ciego. Bueno, Chaucer lo dijo antes que Shakespeare y se ha dicho muchas veces, antes y después. El amor es ciego. Creemos en el poder y la fuerza del amor para superar todos los obstáculos. Es el logro supremo de las emociones humanas. En el mundo perfecto solo hay amor y las pequeñas mezquindades que poseen los seres humanos en el plano terrenal se ven relegadas. El amor es un estado trascendente y nos pasamos la vida buscándolo. Para nuestra romántica imaginación, el amor carece de límites. Estamos familiarizados con la magia del amor. Cómo une a aquellos que parecía imposible que estuvieran juntos. Cómo crea sus propios milagros. Conocemos su poder para curar y sanar. El amor es más poderoso que cualquier otra potencia humana. Pero nosotros tenemos los pies sobre la tierra. Somos criaturas imperfectas que tan solo pueden aspirar a la perfección de un mundo inspirado por el amor. Mientras tanto, debemos sufrir por nuestros pequeños defectos así que atravesamos el camino de la vida, esperando que llegue nuestro turno para intentar obtener el premio supremo. La verdad es que, bueno, se han escrito volúmenes enteros sobre las reglas del amor. A pesar de que sabemos que el amor no debería tener ninguna atadura, todos los días aprendemos lecciones de lo que constituye el amor correcto y diligentemente traspasamos esas lecciones a nuestros hijos. Como dice Ronald Tobías, definimos el amor y hacemos juicios sobre él. Una persona no debería casarse con otra de una posición inferior o superior a la suya. Una persona no debería casarse con otra que profese una religión distinta. Una persona debe casarse con otra de su misma raza. Una persona no debería enamorarse de otra que pertenezca a otra clase social o que ya esté casada o que sea demasiado mayor o demasiado joven. Nuestra sociedad propone estas exigencias y la mayoría de nosotros la acepta. Pero el poder del amor o simplemente la idea de estar enamorado es suficiente para cruzar la barrera y penetrar en el territorio prohibido. Y ya que la ficción actúa a menudo como nuestra conciencia social, muchos relatos nos advierten acerca de los castigos que pueden derivarse de cruzar esa línea. En alguna ocasión surge una historia que desafía los tabúes sociales y muestra que el amor puede ser en ocasiones más fuerte que la desaprobación de una sociedad entera. El amor a veces florece entre las grietas. La primera versión escrita de Romeo y Julieta apareció en 1476, es decir, más de 100 años antes de que Shakespeare escribiera su obra. La versión de éste es la cuarta y no fue la última. Bullard la convirtió en una ópera y Jana Noel escribió una versión ácida y realista titulada Romeo y Janet. La historia ejerce una poderosa atracción sobre nuestra imaginación. Claro, en primer lugar, porque los dos amantes desafían la prohibición de sus familias, de que Montescos y Capuletos han de mantenerse separados. A pesar de que su amor es real, también lo es su tragedia. Y el amor entre Abelardo y Eloisa sigue el mismo sendero trágico. Abelardo, un teólogo y filósofo escolástico francés, se enamora de su estudiante Eloisa y la seduce. Ella se queda embarazada y tiene un niño, después de lo cual la pareja se casa en secreto. Cuando el tío de Eloisa, canónigo de la catedral de Notre Dame, descubre su ilícito amor, hace que Abelardo sea castrado. Así es, así es. La sociedad siempre se ha sentido incómoda con la gente que es particularmente fea o grotesca. Simulamos que no existen y les negamos el derecho a poseer los mismos sentimientos y deseos que nosotros tenemos. Víctor Hugo creó a Quasimodo, el talledor de campañas, jorobado de Notre Dame, de esa obra, y dudo que exista alguien más feo en la historia de la literatura. Os recuerdo que uno de sus ojos está oculto por un enorme tumor, sus dientes cuelgan como colmillos bajo su labio inferior y sus cejas son como cerdas pelirrojas y su gigantesca nariz se retuerce sobre un labio superior como un hocico. Pero Quasimodo es tan hermoso en su interior como repulsivo es la superficie. Y Esmeralda es el objeto de su pasión, una hermosa bailarina gitana, una mujer que obviamente está fuera de su alcance. Y, sin embargo, él se convierte en su protector y salvador contra el hipócrita archidiácono de Notre Dame, quien denuncia a Esmeralda por brujería después de que ella le rechace. Como en la mayoría de los amores imposibles, el final es trágico. Es un amor que no puede realizarse excepto con el corazón y en la mente de Quasimodo. Pero él venga a la muerte de Esmeralda matando al archidiácono. Bueno, el modelo más común del amor prohibido es el adulterio. Algunos de los clásicos de la literatura moderna que tratan sobre el tema son La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, Anna Canerina, de Tolstoy, y Madame Bovary, de Gustave Flaubert. A pesar de que las tres son novelas escritas por hombres acerca de mujeres que poseen corazones engañosos, las tres son obras de primera categoría. Madame Bovary trata sobre una mujer que se siente atrapada por un marido que carece de imaginación romántica. El amor no es ese sentimiento esplendoroso del que ella ha leído, así que decide buscar por su cuenta. Emma Bovary está afligida por un grave caso de sentimentalismo y cree que el mundo exterior que hay más allá de su puerta es como una historia de amor teatral que está aguardando a que ella entre en escena. Abandona a su marido y comienza su búsqueda. Lo que encuentra no es lo que esperaba. El amor con los extraños resulta ser algo muy diferente de lo que ella había anhelado. Al final de la novela, Emma se envenena y muere tras una penosa agonía. Y Ana Canerina no parece tener más suerte, ¿eh? No se trata de una mujer ingenua, fantasiosa como Emma Bovary, pero caen en las redes amorosas de un joven oficial e impetuosamente abandona a su marido y a su hijo para huir con él. Sin embargo, su amante la abandona para reunirse con sus camaradas cuando parten para combatir en una guerra en el extranjero. Y, desconsolada, pues Ana se arroja a las vías del tren. En la letra escarlata, Hester Prime es marcada como adúltera por la sociedad puritana del Boston del siglo XVII. Se ve obligada a llevar una A roja en su pecho para que todos sepan quién es y qué es. Y para empeorar las cosas, da a luz a una niña, Pearl, fuera del matrimonio. Los clérigos de Boston tienen el propósito de averiguar quién es el amante de Hester, pero ella se niega a decírselo. Su marido regresa tras un largo viaje y se disfraza para poder llevar a cabo su venganza contra el amante de su esposa. Sospecha de un joven clérigo, Arthur Diversdal, le acorrala e intentando que confiese y al final Hester, Arthur y su criatura intentan escapar, pero son apresados. Y, bueno, pues ya en la última escena, este señor Diversdal sube las escaleras de la hoguera con Hester y Pearl y se hace bordar sobre el pecho la letra escarlata y escapa de la cuasi satánica venganza del marido de Hester, pero muere en brazos de su amada. Una vez más, el amor prohibido ha terminado en tragedia. El triángulo de personajes en los relatos sobre el adulterio es siempre el mismo, la esposa, el marido y el amante. Y los códigos morales del siglo XIX nunca hubieran permitido que una historia de amor adúltero acabara felizmente, ¿no? Ya que el precio del pecado es la muerte. Ya hemos visto que Emma Bovary, Ana Canerina y Arthur Diversdal mueren, ¿no? Y en los casos de Bovary y Canerina ambas descubren que la pasión que habían estado buscando es una mentira. Aunque en el caso de Hester Price el amor es auténtico, pero su precio es la vergüenza y la muerte. La persona que comete adulterio es con frecuencia el protagonista del relato. El esposo o esposa engañado es a menudo el antagonista que con frecuencia busca venganza. Y la trama gira sobre sí misma con facilidad y hace que los adúlteros pasen a ser asesinos al matar o intentar matar al esposo o esposa como por ejemplo en El cartero siempre llama dos veces. O como en la película francesa Las diabólicas en la que la esposa une fuerzas con la amante de su marido para matarlo. En la mayor parte de los casos la razón de plantear la muerte del esposo o esposa es liberar a los amantes para que puedan casarse. Aunque en algunos ejemplos como el que acabamos de ver de las diabólicas de lo que se trata es de liberarse de un hombre insoportable. Otras formas más oscuras del amor prohibido tratan acerca de el incesto. Siempre nos ha hecho sentir incomodidad y dudo que se haya escrito alguna comedia que trate con ligereza este asunto. El incesto es uno de los tabús más poderosos y terroríficos de la naturaleza. El desdichado Edipo el gran intérprete de los oráculos se casa con su propia madre y cuando lo descubre el horror es de tal magnitud que se arranca a los ojos. El tema es infrecuente pero siempre es considerado como propio de una conducta aberrante. Es decir que podemos perdonar por sus pecados a Emma Bovary a Ana Canerina pero no podemos perdonar el pecado del incesto esté unido o no a la pasión amorosa. Por ejemplo en la novela de Fondler El ruido y la furia uno de los personajes principales Quentin es un muchacho melancólico y taciturno cuya única pasión es su hermana Cades quien corresponde a su amor. Bueno el tema por ejemplo del amor homosexual ha sido tratado con frecuencia como amor prohibido ahora actualmente no tiene por qué ser así pero vamos hasta ahora realmente casi siempre se ha visto así es decir que la literatura normalmente suele convertir en tragedias las historias de amor homosexual. El caso ejemplar es Muerte en Venecia de Thomas Mann el personaje principal un hombre maduro llamado Atchenbach se enamora de un muchacho de 14 años Tadio la acción transcurre durante un brote de cólera y Atchenbach está enamorado de Tadio que no puede abandonar la ciudad y muere debido a la plaga la relación entre homosexualidad con el cólera y la muerte sugiere abiertamente la relación entre los dos personajes el amor contra la natura de Atchenbach por Tadio le lleva directamente a la muerte Mann incluye además símbolos explícitos del infierno incluso el transporte a lo largo de un río de la muerte lo que contribuye a reforzar esta relación afortunadamente todo esto ya está cambiando siempre que se cuentan historias de amor homosexual son prohibidas y vamos a ver cuáles son las historias de amor efímera porque en vez de emplear estas historias antiguas y más tradicionales lo que hace Ronald Tobías es optar por una historia más moderna que sirve de las convenciones para hacer un análisis de las tres fases de este tipo de tramas y él analiza Harold y Maud que fue escrita por Colin Higgins y es la historia de un chico rico que tiene 20 años que está enamorado de la muerte y su entretenimiento favorito consiste en escenificar horripilantes suicidios de cara a su madre y a Harold también le complace acudir a funerales de desconocidos en uno de esos funerales conoce a Maud una mujer de 79 años Harold se entusiasma con la vitalidad e ingenio de Maud la visita en su apartamento donde ella le enseña el significado de la vida y del amor y le muestra los placeres de los cinco sentidos todo desde aprender yoga a cómo tocar el baño o beber té silvestre y comer pastel de jengibre Maud es un espíritu libre odia el conformismo y desprecia la sociedad represiva Harold está totalmente hechizado por Maud gradualmente se enamora de ella mientras desarrolla una actitud más positiva hacia la vida se convierten en amantes y en una breve escena podemos ver fugazmente un número tatuado en el antebrazo de Maud por lo que llegamos a saber que es superviviente de un campo de concentración lo que es magnífico de esta escena es lo mucho que dice mostrando tan poco no hay ningún diálogo acerca de ello Maud no se explaya sobre los horrores del nazismo y de los campos de concentración no se sube al estrado y suelta la típica parrafada de superviviente de esas que hemos oído tantas veces sus acciones como una mujer que posee un gran apego a la vida lo dicen todo en el contexto de este plano de esa tatuaje Harold anuncia con gran horror de su familia que se plantea casar con Maud ha previsto proponerle matrimonio en su octogésimo aniversario Harold ha sido transformado por el poder vivificador que posee Maud le ha cambiado y le ha sacado de su depresión fatalista pero cuando va a ver a Maud el día de su cumpleaños descubre que ella ha tomado una sobredosis de pastillas para dormir y que está agonizando Harold está desolado no puede entender por qué Maud querría suicidarse la explicación de Maud es sencilla no quería vivir más de 80 años se niega a vivir una vida ligada al desvalimiento quiere que la muerte llegue cuando ella lo desee y no a la inversa Harold lleva apresuradamente a Maud al hospital en la ambulancia Harold le dice que la ama ella le contesta que también le ama pero que debe salir por ahí y amar algo más poco después Maud muere al final de la historia vemos caer el coche de Harold desde una colina y chocar contra las rocas por un momento parece que si Harold hubiera buscado a la muerte de la misma forma que Maud pero cuando la cámara retrocede vemos a Harold en la cima del acantilado tocando con el banjo una canción que Maud le había enseñado la diferencia entre Harold y Maud y otras historias de amor prohibido es que esta vez la relación de pareja se asienta el amor ha triunfado a pesar de que la familia de Harold está mortificada por la idea de que éste se case con una mujer que le cuadriplica en edad la sociedad no gana esta vez el suicidio de Maud es trágico sí pero a la vez triunfante es un acto de autodeterminación que reafirma la calidad de su vida y lo que es más importante aún el acto es coherente con los propósitos de Maud la primera fase dramática comienza con el principio de la relación conocemos primero quién es Harold pero Maud se introduce en la historia rápidamente ella produce en él un impacto tan profundo e inmediato por lo general la sociedad si es consciente de la existencia de un amor prohibido expresa su desaprobación e intenta detenerlo los amantes prosiguen su relación en secreto o desafiantemente a la vista de lo que todos quieran pensar la sociedad siempre está dispuesta a castigar a aquellos que no se someten a sus reglas la segunda fase dramática conduce a los amantes a la plenitud de su relación comienza con una nota positiva los amantes se hallan en el mejor momento de su relación y todo marcha estupendamente pero hacia la mitad de la segunda fase las semillas de lo que conducirá a esa relación a la desubstrucción ya han sido sembradas no tenemos ningún indicio de que Maud vaya a suicidarse pero sabemos que su relación amorosa no puede ir en la dirección que Jaron desea Jaron es ingenuo y está enamorado no comprende ni teme a las consecuencias Maud comprende el amor y está enamorada comprende las consecuencias pero se niega a doblegarse ante las presiones de la sociedad debe ser ella quien busque la salida hacia el final de la segunda fase dramática la relación entre los amantes debe hallarse en una situación de declive ahí por ejemplo es cuando Madame Bovary y Ana Canerina bueno pues ahí sus relaciones amorosas se disipan rápidamente la ilusión de amor queda hecha a llicos la realidad y la fuerza ejercida por la sociedad han pasado factura en la tercera fase dramática los amantes deben pagar un precio a la sociedad parece que la muerte es la única vía de escape Romeo y Julieta mueren también mueren Emma Bovary Ana Canerina Esmeralda Arthur Dimesbright Askenberg solo Abelarda salva su vida pero bueno es castrado el amor puede seguir ardiendo en el corazón de uno de los amantes como ocurre en los casos de Quasimodo por Esmeralda o de Hester Prime por Dimesdal o Harold por Maud pero también puede que el superviviente se rinda a la desesperación y a la desilusión y a menudo el amante que sobrevive lo ha perdido todo por lo que parece la sociedad nunca pierde bueno y como hacemos siempre terminamos con el resumen de los puntos más importantes de esta trama 1. El amor prohibido es todo amor que va contra las convenciones sociales así que por lo habitual existe una fuerza explícita o implícita que se ejerce sobre los amantes 2. Los amantes ignoran las convenciones sociales y siguen los impulsos de su amor generalmente con resultados catastróficos 3. El adulterio es la forma más común del amor prohibido el adúltero puede ser el protagonista o el antagonista dependiendo de la naturaleza de la historia lo mismo puede decirse de la esposa o el esposo que sufre la humillación 4. La primera fase dramática debe definir la relación entre los amantes y situarla en su contexto social ¿Cuáles son los tabos que han roto? ¿Cómo afrontan la situación? ¿Cómo la afronta la gente que hay alrededor? ¿Los amantes son inconscientes o se enfrentan abiertamente a la realidad de su amor? La segunda fase dramática debe presentar a los amantes en el momento cumbre de su relación puede que la fase inicial sea idílica pero cuando se manifiestan las realidades sociales y psicológicas de su relación ésta puede empezar a desvanecerse o a sufrir una enorme presión para que desaparezca y sexto la tercera frase dramática debe presentar a los amantes en el punto final de su relación y saldar todas las cuentas morales por lo general los amantes se separan sea por la muerte por la huida de uno de ellos o por la fuerza de las circunstancias que les rodean bueno y con este resumen terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado una de las tramas maestras de Ronald Tobías la trama del amor prohibido os recuerdo que os podéis suscribir a escuchar todos estos podcasts en el podcast chat donde lo escuchéis nuevamente a iTunes a iVoo Youtube Spotify donde queráis bueno pues ahí le podéis dar al botoncito para que así os vaya avisando de los siguientes podcasts muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto y y y y y